ahora líos son las desaparecidas columna de Néstor Humberto Martínez termina esta semana otra vez con la noticia de que el jefe de estado se perdió durante 24 horas con ocasión de su viaje a brasil para asistir a la cumbre amazónica similares incidentes han ocurrido desde el primer día de gobierno lo que inicialmente motivó divertidos memes y cientos de chistes populares de todos los colores pero hoy son motivos de profunda preocupación por su recurrencia por sus efectos por las especulaciones sobre la salud y los hábitos presidenciales e inclusive por el peligro de un nuevo tacunazo estas desapariciones no son nuevas recuerdo que en 1998 y 1999 siendo el suscrito ministro del interior fue informado desde un municipio del cauca de un presunto secuestro del que petro habría sido víctima las versiones indicaban que el entonces parlamentario no había amanecido en su habitación donde quedaron abandonados sus zapatos y sus anteojos la situación constituía un gran desafío para el gobierno por lo cual se activaron todos los esquemas de seguridad del estado para garantizar su integridad cuál sería mi sorpresa cuando pasadas las horas recibí la una llamada del propio representante petro quien estaba sano y salvo sin poderme ofrecer una clara explicación también es famosa su pérdida el día en que ganó las elecciones a la alcaldía de bogotá que casi causó una tragedia política con el gobierno de la época porque el pueblo hacía responsable del extravío al uribismo en el poder cuando lo que ocurrió fue un poforo monumental hay más sucesos que confirman que no son nuevas estas desapariciones lo que sí son nuevas son su frecuencia y su visibilidad con el agravante de que su protagonista es el jefe de estado y su conducta ha logrado alcance internacional le ha llegado una hora tarde a baile o 12 horas al presidente de suiza no asiste a las fotos oficiales como tampoco las cenas de jefe de estado como ocurrió en el polo de davos este año o simplemente no asiste a actos oficiales programados en el exterior en francia se perdió justo cuando tenía un desayuno con los más importantes empresarios ya se cuentan por decenas las desapariciones del mandatario en el país nadie se ha salvado de los desplantes lo que termina generando innecesarias tensiones con los demás poderes y con las organizaciones de la sociedad civil a los magistrados de las altas cortes no les llegó a una comida oficial a los mil alcaldes los dejó plantados a los miembros de su propio gabinete les dejó servir a la cena navideña al ejército no dejó bien de un chispero el día previsto para reconocimiento de tropas su pretexto de reuniones urgentes privadas y un mal estomacal cuando se sabe plenamente que se encontraba en el norte de bogotá hay que respetar la vida privada del jefe de estado siempre que nos comprometa el orden y la estabilidad institucional llegó el momento de ser informados sobre las causas de sus pérdidas mientras continúan estos episodios se agotan las excusas posibles y creíbles periodistas que tuvieron que hacer cama franca en la embajada de colombia en parís mientras reaparecía petro escucharon una discusión de la casa militar acerca de cómo encarar esta nueva situación terminaron informando que allí se perdió durante dos días por una visita a una fábrica de aviones la que nunca ocurrió y ahora como pasa lo mismo en brasil alegando mal tiempo que nunca existió como siempre el dueño la verdad es el famoso coronel feria hay que respetar la vida privada del jefe del estado siempre que no comprometa el orden y la estabilidad institucional llegó el momento de ser informados sobre las causas de este comportamiento bien sea motivo de salud o de hábitos personales lo grave ahora es que la preocupación no son sólo las desaparecidas sino las aparecidas como jocosamente me lo manifestó un alto miembro del gobierno que forma parte de la nómina oficial porque cada vez que retoma a sus deberes son comunes su tendencia a radicalizarse la confrontación con su equipo y el anuncio de crisis de gabinete ahora pues que prender las velitas que recomienda maría isabel rueda para que no pase nada de gravedad taponazo en medio de los escándalos nacionales el impopular alcalde de medellín aprovecha para escampar